Quiero felicitarlos a todos, nuestros profesores, nuestros maestros, por la entrega, por esa labor abnegada que hacen día a día, en cualquier circunstancia, y ahora más que nunca en unas circunstancias que se nos han venido encima de manera abrupta, la virtualidad, y nos estamos reinventando. Entonces, les quiero agradecer por ese trabajo de inmenso compromiso. Sé que vamos a avanzar bien y terminar bien en este semestre, y eso se ve al compromiso de ustedes con sus alumnos. Los felicito, maestros, en este día. Y sigamos adelante todos uninorteños unidos, porque vamos a salir muy bien librados de esta gran pandemia como institución dedicada a la excelencia. Felicitaciones.